Vamos a sumar a esta conversación, mira que estamos internacionales, a Roberto Cox. ¿Por qué? Porque el féretro de la reina se va a instalar en las próximas horas en el Palacio de Buckingham y por lo tanto hay muchas personas que tenían interés en poder hacer un homenaje a la reina Isabel II. Estamos ya enlazados, entiendo, con Roberto Cox para saludarlo también. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué chaqueta que me sacaste? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Es homenaje a la reina en estos momentos en Londres, pero yo te quiero hacer un homenaje a ti y desearte también un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. No me puedo restar a la vocación. Quedé muy mal esta mañana porque dentro del frenesí del momento y de la noticia no te deseé feliz cumpleaños cuando hicimos el primer despacho, pero ahora cumplo. Muy feliz cumpleaños, Karina. Lo tenía anotado, agendado acá y se me vio en la mañana. Así que te mando un beso y un abrazo gigante. Ya, muchas gracias. Yo sé además que estaba pendiente de mi cumpleaños porque me había preguntado. ¿Cuándo estás de cumpleaños? Hace poquito me había preguntado. Así que quedé en evidencia que tenía toda la intención de saludarme, pero la contingencia pudo más. Así que es tan lejos que estamos ahora, ¿no es cierto? Lo había agendado, lo había agendado con notificación. Dije, no se me puede olvidar y se me olvidó esta mañana. Pero, Karina, de verdad, ha sido un gusto compartir contigo todas las mañanas durante ya casi dos años. Así que a la distancia te mando un beso. Sí, pero mi regalo inglés. Por lo menos un té inglés, a lo menos. ¿Un té inglés? ¿Un té inglés? ¿O una calcomanía de la reina? Bueno, ya, sí, no soy tan fan de la reina, pero prefiero el té, un té inglés. Oye, estamos en un día tremendamente noticioso, ¿no? Allá en Londres, esto porque se esperaba la llegada del péretro con la reina y eso ha ocurrido en los últimos minutos. Nosotros teníamos más o menos el cálculo con Soledad Güero en las noticias de la mañana de que el péretro iba a llegar tipo 3. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos, Roberto? Te muestro el ambiente acá en las inmediaciones de Buckingham. Vamos a dar vuelta a la cámara. Después del saludo de cumpleaños, te quiero mostrar esto. Mira la cantidad de gente que se ha agolpado acá en las inmediaciones del Palacio Real para recibir el péretro de la reina Isabel II, que en cualquier momento llega acá al centro de la capital inglesa. Ya aterrizó en Londres, tal como estaba planeado. Se los congeló un poquito. Oye, es que es muy difícil, y esto quiero transparentarlo, transmitir desde Londres en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que pasa cuando va circulando el péretro de la reina, que lo estamos viendo ahí en imágenes, Rita, también, es que la gente empieza a grabar, empieza a transmitir, se conecta a las redes sociales, transmite en vivo, hace transmisiones en vivo. Y por lo tanto, la señal que hay se debilita, la señal por internet que nosotros ocupamos para poder transmitir con nuestra mochila. Nosotros decimos mochila porque literalmente ahora se puede poner con unos tirantes, con unas correas, y usted puede andar por distintas partes circulando y transmitiendo. Pero eso requiere señal, igual que cuando uno se conecta con el celular o con un tablet o con un computador, y por lo tanto, colapsa la señal por la cantidad de personas que hay en ese momento, en el mismo lugar, usando la misma señal, y además, algunas de ellas transmitiendo en vivo. Entonces, es bien complejo. Para los canales establecidos allá, como la BBC, por ejemplo, no hay problema. Pero para los que salen por este tipo de señales hacia el resto del mundo, es bien complejo. De hecho, para salir el fin de semana, para contar una infidencia, tuvimos que irnos desplazando cada vez más lejos de Buckingham, porque en la medida que nos acercábamos se debilitaba la señal, y por lo tanto, se hace muy complejo seguir con señal, sobre todo en imagen. La imagen es la que más sufre. A veces quedamos con audio, pero sin imagen, y por lo tanto, se puede seguir haciendo algún relato. Pero en esta oportunidad ha sido difícil poder conectarse desde ahí. Y sobre todo, Rita, porque presumíamos que iba a pasar esto. No había gran cantidad de gente a primera hora de la mañana en ese lugar. Nos llamaba la atención, le llamaba la atención a Roberto Cox también, que no se acercara a la gente tanto en el entorno del Palacio de Buckingham a esperar o a guardar puesto para ver pasar a la reina. Claro, y es lo que pasa con el transcurso de las horas, que ahora sí se ha sumado esta gran cantidad de personas. Lo mismo ocurrió en Escocia. A primera hora de esta mañana, cuando ya se iba a terminar el velatorio a la reina y el féretro se iba a ir hacia Londres, es cuando más cantidad de personas llegaron. Habían horas de fila. Ahora sí, ya retomamos contigo, Roberto, y además vemos que está lloviendo en Londres. Está lloviendo, pero muy levemente. Hay muchas personas con paraguas, pero en este mismo momento están cayendo algunas gotitas que ni siquiera mojan. Yo te decía que en cualquier momento debería aparecer el féretro de la reina Isabel II acá, en las inmediaciones del Palacio, que es el primer destino. El féretro va a pasar la noche al interior del Palacio Real, y ya mañana, cerca de las 2 de la tarde, va a ser dirigido a la badea de Westminster para rendirle ya los honores hasta el día de su funeral. Primero habrá una audiencia o una ceremonia, mejor dicho, privada con los más cercanos a la reina, y luego se abrirán las puertas para que los londinenses puedan transitar frente al féretro y así decir presente y darle un último adiós a la reina Isabel. Ustedes pueden ver ahí en pantalla la gran cantidad de personas que han llegado hasta el centro de Londres. Fue una tarde, diría yo, lenta acá. Recordemos que es día martes, día laboral, y los londinenses, muchos de ellos apenas salieron del trabajo, se han dirigido hasta las inmediaciones del Palacio para presenciar el paso del féretro, que recordemos, es primera vez desde que falleció la reina, que el féretro, que su cuerpo va a estar acá en Londres, porque ella falleció en Escocia, lo que ha alargado mucho todo el protocolo. Han sido muchísimos días entre la fecha de su fallecimiento y la fecha de su funeral. Ahí viene, parece. Sí. Ahí va a pasar el féretro. Ya pasaron los primeros vehículos de seguridad. Sí, acaban de pasar los primeros vehículos de seguridad, pero no, acaban de restablecer el tránsito. Salvo que el féretro haya pasado en los primeros vehículos de seguridad que vimos, pero me parece que no pasó, porque si no se habrían sentido gritos y aplausos. Fue una falsa alarma, falsa alarma. Yo te decía, Karina, que ha pasado mucho tiempo, desde el fallecimiento, va a pasar mucho tiempo, desde la fecha del fallecimiento hasta el funeral. Y eso ha alargado todo mucho, todo esto porque falleció en Escocia, entonces se alargó mucho todo el protocolo. Y ahora recién, después de, ella falleció el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, después de cinco días recién, el cuerpo de la reina está llegando a Londres para los últimos homenajes, en un Londres que tiene el operativo de seguridad más grande desde las Olimpiadas organizadas en esta ciudad el año 2012. El operativo de seguridad es gigantesco. Nosotros a simple vista en las calles no lo podemos percibir del todo. Obviamente hay muchos policías, yo acá al lado mío tengo un policía, hay otros dos, unos metros más allá, pero yo creo que en términos de seguridad, la seguridad invisible, mejor dicho, yo diría que esa seguridad que uno no percibe a simple vista debe estar en estado de alerta, porque hay muchos mandatarios de las grandes potencias del mundo que van a venir hasta Londres. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, varios miembros de las distintas casas reales de Europa, el rey emérito Juan Carlos de España con su esposa Sofía, el rey de España Felipe VI con su esposa Leticia. En fin, muchísimos mandatarios de todo el mundo van a estar presentes acá, por eso las medidas de seguridad extrema para que todo salga bien en una ciudad que alguna vez fue golpeada por atentados terroristas, recordemos eso. Por eso acá en Londres se toma muy en serio el tema de la seguridad. Así es, Roberto, y por eso esta es una noticia de carácter mundial e histórica. Es lo que vamos a ver escrito después en los libros de historia universal. El momento en que muere la reina, pensemos por ejemplo en toda una generación que no ha asistido, más de una generación que no ha asistido nunca a un funeral de una reina o de un rey de esta envergadura y por lo tanto esto es un momento histórico de la historia universal, un funeral de estado tal como tú lo mencionas. Vamos a estar en los próximos minutos contigo de vuelta, Roberto, para seguir el recorrido del féretro de la reina y por supuesto todos los preparativos ya para que mañana comiencen las puertas abiertas, ¿no es cierto?, de la abadía de Westminster para que la mayoría de la gente que quiera vaya a participar de este homenaje. Cuando estamos viendo imágenes ya del recorrido que llega por las calles de Londres, ¿no? Y lo que la gente está haciendo es solamente, ahí está, no sé si va pasando por el lado de Roberto, Roberto nos va a confirmar, pero lo que está haciendo la gente es solo apostarse para grabar el paso, porque hoy día no va a ser posible visitar el lugar donde se hace un homenaje a la reina en esta oportunidad, así que van a tener que esperar necesariamente hasta mañana, ¿no es cierto? Y por lo tanto es solamente ver el paso de la comitiva, ver el paso de la carroza con el féretro de la reina y con todos los símbolos de la monarquía. Roberto, vamos a estar contigo entonces en los próximos minutos y por supuesto con todos los detalles de ya la llegada y ya el paso del féretro de la reina por el lugar donde tú estás, ¿no es cierto? Así que retomamos el contacto en algunos minutos. Acá seguimos esperando el féretro. Sin duda. Retomamos el contacto en algunos minutos, Roberto. Muchas gracias por este despacho inicial, este es un anticipo solamente de lo que vamos a ver más adelante. Pero retomamos a esta hora también el contacto con Rita directamente a esta hora a Londres, porque va pasando el féretro de la reina Roberto Cox. Ahí va, ahí va, ahí va. Está justo pasando, esa es nuestra cámara, que está en el entorno del Palacio de Buckingham, en las calles de Londres, donde va pasando el féretro de la reina Isabel II, con todos los símbolos de la monarquía sobre el ataúd. Va el estandarte real, que tiene cada una de las representaciones, de acuerdo a cada estado, ¿no es cierto?, que forma parte del Reino Unido. Va el cetro de la reina. También va una especie de corona de flores y la corona. Así que es parte de lo que se ha visto en ese minuto cuando ya pasó por el frente tuyo, Roberto Cox, ¿no? Sí, sí, Karina. Tuvimos el enorme privilegio de ver pasar al féretro de la reina Isabel. Fueron no más de cuatro o cinco segundos. Pasó muy rápido. Pensábamos que lo iba a hacer de forma más lento para que quienes están acá apostados desde ya hace horas pudieran apreciar el momento durante un poquito más de tiempo. Pero pasó muy rápido, con altas medidas de seguridad. Se paró el tránsito en esta avenida para que pudiera pasar la comitiva. Y todavía siguen pasando motos, pero no, no, ya restablecieron el tránsito. Acaban de restablecer el tránsito. Y hay que destacar una cosa. Sí, es muy larga. Muchas motos de policía. Y hay que destacar algo. No se interrumpió todo el tránsito del centro de Londres por la llegada de la reina. La ciudad hasta último momento continuó teniendo un tránsito completamente normal. Y ahora recién, un minuto antes de que pasara la reina, cortaron el tránsito. La reina pasó y ya se restableció el tránsito. Para que demos cuenta de cómo funcionan las cosas acá en Inglaterra. Un hecho tan importante, de una relevancia histórica y mundial tan importante. Bueno, se nos congeló la señal. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? A la derecha de la pantalla estaba la señal de Roberto Cox. Por suerte, yo creo que tenemos que mirar el vaso medio lleno. No se nos congeló en el momento que pasó la reina. Porque eso podría haber ocurrido también. Así es que es parte del recorrido. Y esta imagen también está en vivo. Esta, claro, nos llega por señales internacionales también. Pero es la imagen en vivo del recorrido de la reina. Y como decía Roberto, esto toma, yo diría con suerte, dos minutos. Y dos minutos es harto. Pero la cantidad de tiempo que lleva esperando la gente apostada en las calles de Londres es impresionante. Miren qué linda imagen. Esto es el Palacio de Buckingham. Y está llegando en este momento uno de los momentos más solemnes en que llega el féretro de la reina hacia el Palacio Real. Hacia la sede del poder de la monarquía en Reino Unido. Y por lo tanto, donde la reina vivió muchos años, cerca de 70 años. Había, ¿no es cierto?, momentos en que estaba ahí. Otras veces en el castillo de Windsor. Otras veces en Clarence House. En distintos lugares, ¿no es cierto? Sabíamos cuáles eran sus favoritos. Pero la sede del poder de la monarquía en Reino Unido es el Palacio de Buckingham. Escuchemos los aplausos. A ver si tenemos el audio también de lo que está pasando en ese lugar. Muy significativo este momento. Es un momento muy emotivo también, sobre todo para los británicos. Hay que tratar de impregnarse un poco de lo que significa la monarquía para ellos también. Y veíamos cómo la gente corría de un extremo a otro. Cuando ya habían tomado una imagen por el costado, luego se daban la vuelta para alcanzar a quizás grabar, transmitir, sacar una imagen. Pero algún recuerdo, ¿no es cierto?, que deje evidencia que ellos estuvieron ahí en el momento de la despedida de la reina Isabel II. Con esta enorme comitiva que va empezando al Palacio de Buckingham en este momento. Cuando sigue aplaudiendo la gran cantidad de gente que hay en ese lugar. Roberto, ¿se repitió esta misma situación en donde tú estabas? ¿La gente se puso a aplaudir? Mira, no estoy viendo las imágenes de la transmisión oficial, pero lo que pasó al menos en este punto fue particular. Porque no toda la gente aplaudió, se escucharon algunos gritos, pero yo creo que, yo diría que la gran mayoría de las personas guardó silencio cuando pasó el féretro de la reina Isabel. Se escucharon obviamente aplausos, se escucharon gritos de emoción, pero la gran mayoría guardó silencio y vio pasar simplemente al féretro de la reina Isabel. Lo que ha sido un poquito también la tónica. Siempre hay quienes reaccionan de forma distinta ante este tipo de eventos, pero en la mayoría hubo gestos como de respeto y simplemente ser un observador de lo que estaba pasando. Recordemos también que hay muchos turistas acá. No solamente hay londinenses que tienen un gran cariño por la monarquía, en este caso por la reina, sino que turistas que tal vez no tienen nada que ver con lo que pasa en la contingencia británica. Y simplemente vienen acá a sacar una foto y a decir, bueno, estuve en este momento histórico. Nosotros habíamos entrevistado en estos días a muchos chilenos que nos contaban que habían sacado el pasaje hace mucho tiempo para venir a visitar Londres. Y hay otra comitiva de seguridad que estaba pasando en este momento. Bueno, ya pasó, eran simplemente unas sirenas de policía. Yo les decía, chilenos que habían comprado el pasaje hace mucho tiempo y daban gracias de poder estar justo este fin de semana, justo durante estos días acá en Londres, para vivir este momento histórico. Incluso algunos se lamentaban, entre comillas, que no iban a poder visitar el Palacio de Buckingham, que habían comprado los tickets que se tienen que reservar con muchísima antelación para poder visitar este Palacio Real. Pero ahora está completamente cerrado, no lo pueden visitar. A algunos chilenos les pregunté, bueno, te van a devolver el dinero, se comunicaron contigo vía mail, no sé qué va a pasar. Me hicieron no. Hasta ahora no se han comunicado para devolver el dinero. Me imagino que esto también ha tomado por sorpresa a la realeza. Pero a algunos chilenos les propusieron otros tours, otras entradas a otras atracciones turísticas acá en Londres para recompensar esa pérdida del ticket, de no poder visitar el Palacio Real porque está cerrado. Pero ellos decían igualmente, no nos importa visitar el Palacio Real porque podemos estar en este momento histórico. Y eso para nosotros es más importante porque esto mismo se lo vamos a poder contar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y vamos a poder tener la foto y decir, yo estuve ahí cuando murió, cuando falleció la reina que más cargo, que más años estuvo como reina. 70 años de reinado, batiendo así un récord histórico. 70 años que nadie se esperaba, una reina muy longeva y recién ahora, a los 76 años, es que asume el rey Carlos III, ya bastante grande. Era un momento que él sabía que en cualquier momento iba a llegar, pero le tocó bastante grande ya a sus 76 años. Claro, y de hecho su hijo Carlos no va a alcanzar ese récord, ya por la edad a la que ha asumido el trono. Entonces, quizás van a pasar varios monarcas antes de que alguien pueda batir este récord en términos de permanencia en el cargo. Porque 70 años en el ejercicio del cargo es una cantidad de años increíble. Y aparte, esto también se debe a que ella asumió muy joven, que es una lógica que no se da habitualmente entre los monarcas. Muchas veces además son preparados durante años, esperan durante años poder asumir el poder. Claro, cuando ella asume la esperanza de vida no era tan alta como ahora, a ella le tocó asumir muy muy joven. Murió a los 96, estuvo 70, claro, asumió cuando tenía 26 años, muy muy joven. En cambio, su sucesor, su hijo mayor, ahora el rey Carlos III, asume a los 76 años. Tendría que vivir hasta los 146 años si quiere igualar el récord de su madre. Es imposible, ¿no? Es imposible bajo ese punto de vista. Y también es imposible que su hijo, el príncipe William, que también es heredero al trono, llegue al nivel que tenía su abuela de cumplir 70 años en el cargo, porque ya tiene 40. Así que en el momento en que puede asumir, no va a alcanzar bajo ningún punto de vista los 70 años en el trono. Así que por eso también de ahí radica la importancia de la reina Isabel II. Bueno, Roberto, vamos a seguir enlazados contigo, por supuesto, para saber si hay más informaciones, alguna novedad de último minuto desde Londres y, por supuesto, ya con la apertura de puertas desde mañana para que la gente pueda asistir a esta ceremonia muy solemne, ¿no? Eso es muy importante y la imagen a partir de mañana será la de la gran cantidad de personas que van a intentar pasar frente al féretro de la reina Isabel II. Se espera, las autoridades decían, 750.000 a un millón de personas que intentarán hacer esa fila para poder pasar frente al ataúd de la reina Isabel. La verdad es que nos cuesta creer que un millón de personas alcancen a pasar, pero al menos la fila va a ser impactante a partir de mañana. Claro, y por varios días, así que vamos a ver también si es que ese interés se mantiene durante todos los días en que va a ser despedida la reina Isabel, ya oficialmente ahora en el Palacio de Buckingham. Roberto, muchas gracias por este contacto y, por supuesto, estamos contigo y conectados apenas se produzca cualquier información desde Londres. Un abrazo muy grande. ¡Gracias!